Totalmente diferente, porque obviamente por los protocolos del COVID no lo pudimos hacer de otra manera y creo que esto en Misiones se destacó en todo lo que sea el lazo y lo quisimos representar a través de la parte posible que era la conjugación de los autos con el lazo rosa que se están colocando en los distintos lugares de acceso. Así que bueno, buena convocatoria, va a quedar en la historia, estamos formando parte de una historia creo, no es cierto, porque la verdad que es algo inédito, pero bueno, lo quisimos hacer, se concretó la idea, tuvimos apoyo del gobierno, de la gente, del grupo Yaguareté que se impostó y trabaja de la mejor manera y pudimos hacer esto, hermoso, que nos va a quedar como te dije en el recuerdo de lo que hacíamos en Posadas en la época de la pandemia. Buenísimo, cabe destacar que esta mañana también hubo una charla en la sede del IPS. Sí, sí, estuvimos dando unas charlas presentando sobre todo una guía de autoexamen, de autoconocimiento, que como en estas épocas difíciles de movilizarnos y de transmitir un poco a través de si yo me palpo, me conozco, puedo llegar a tener la posibilidad de ser, digamos, diagnosticada a tiempo o por lo menos tener la tranquilidad de que estamos haciendo el control para poder, si no podemos asistir a los centros de diagnóstico, podemos hacer, digamos, el autoexamen en la casa. Hoy es el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Si bien nosotros en Misiones tomamos el mes de la prevención, incluso desde la municipalidad de Posadas con la gestión del ingeniero Lalo Estelato, nos estamos preocupando por la mujer municipal y estamos llevándolas a cada uno con la camioneta a hacerse las mamografías y realmente nos causó realmente una conmoción que más o menos el 80, 85% de la mujer municipal no tiene hecha mamografía en el último año, por lo tanto, bueno, empezamos con ellas. Pero también es bueno hacer un llamado a la sociedad para que se acerque sin miedo a hacerse una mamografía o si tenés IPS o un mamotest y decirte que desde que aparecen las primeras células tumorales hasta que el cáncer mide un centímetro, pasan aproximadamente siete años, pero con un centímetro no lo palpamos. Recién lo palpamos cuando tiene dos centímetros y nos conocemos desde chiquita y nos hacemos los autotests, o sea, los autoexámenes. Entonces es muy importante de tratar de diagnosticarlo antes, no tengas miedo, tenés tiempo. Acercate a tu médico. También rompe con los prejuicios de, bueno, que la mamografía duele o lleva mucho tiempo. Es un examen rápido que no involucra dolor y que, bueno, puede, como bien decía usted, detectar cosas que son, capaz que no las detectamos con el autoexamen. Totalmente. Es importante hacer los tres pasos, ¿no? El autoexamen para conocerte, para mirarte al espejo y ahí vas a detectar irregularidades desde la vista, ir al ginecólogo periódicamente y la mamografía. Cada vez los aparatos son más modernos y producen menos incomodidad.